chicos que ha llegado la tercera parte de long cut con zeta y digo tercera parte porque es el tercer vídeo que grabó en zeta ya saben que para que esta serie continúe necesitamos llegar a la cifra de 500 likes en este vídeo también les recuerdo que en la descripción les voy a dejar los otros dos vídeos que hemos grabado así como el canal de zeta para que vayan y se suscriban y si les gusta este tipo de vídeos no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal no me decía y un gol podemos decir que era parte era necesitarle sí dale una dos yo lo que ha faltado A ver... OOOH! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo grabaste? Menudo friend ¿Qué ha pasado ahí? Sí, menudo friend 9000 Desde 1000 a 2000 Oye... 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 ¿Entraste? Sí, claro que me estás llevando a grande este Te estoy diciendo OOOH! ¿Cómo lo hizo? No sé, me lo voy a ayudar ¡Si te veo! Pero que me van a comer Compañero... ¡Dios! Si te da todo, triunfas A ver, compañero... Deja... Estoy esperando a que venga a su compañero Vente para acá... Vente para acá... ¿Voy? Sí, eso... Sí, sí... Oye... ¿Hacia dónde? Baja, baja, baja... Que no te coma, que no te coma... Aléjate un poco... Ya, ya, ya... A ver si me da todo... Tú ponte a grabar y ponte a las moscas... ¡Despacio, despacio! ¡NO! Para la mierda... Qué malo... Qué malo... Qué malo... Qué poco ha faltado... Una, dos... No sé cómo en tu mente salía bien. No había forma. Porque ya había un huequillo. Así ya queda mejor el gameplay. Hacemos cosas así. ¡Eh! Vi un taco ahí volando. Ya, ya. Derecho. Qué bueno. ¿Nos vamos con el Jose? Claro. La van a cagar. Mira, la están cagando muchísimo. Sí, se mueve súper raro. Mira, ahora quieren hacernos un Destrojim. ¡No sabía! Qué tonto. Joder, estaba más claro eso. No, sí. Te dije, la iban a cagar si son súper malos. Mira aquí, mira aquí. A ver todo. ¡Dios! ¿Qué tonto? ¿No me ves? No te comé, no te comé. ¿No me ves? No, Dios. Ya, bueno. Ojalá por ese. Sí, por arriba. En serio. Ese es el primero. Vale, vale, que ese. ¿Qué le pasa? ¿Le haga un pop? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto, esto ya merece automáticamente 500 likes. Sí, sí. ¡Dios! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, arriba. Cuidado que se viene. ¿Qué le pasa? Hostia. ¡Dale! ¡No, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dale! ¡No! ¡Sí! Top 2, top 2. Vamos súper bien. Vamos a ver qué... A lo mejor no. No te quise. No te quise. No sé. ¿Qué ha pasado? Me la ha dado todo, Jose. Qué malo que es... Estaba al lado de un virus y me quería hacer una especie de bunnies con... Dividido en 20.000. Y me la he dado 1.000 puntos. Oh, casi muero. Espera. ¡Cuidado! El delay Uff, está al revés Uy, está al revés, ¿no? ¿Quién? Ah, sí ¿Un trick aquí? Una, dos ¡Dios! ¡No, me meto, me meto! ¡Me retrocede! Están súper buenos mis frenos, ¿viste? Uy, ¿están, no? ¿Van a hacer un trick? ¿Otra vez? No, son muy grandes, pero... No, no se puede Otra para dentro Alonso para... ¡Dios! ¡Dios! ¡A nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Bueno, bueno, bueno Top 3 ¡Dios! Cuidado que aquí se come un doble o algo así ¿Tri que el tirón cuando me deses? ¡Ya, ya! ¡Dos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡El primero! ¡Oh, no, no, no! ¡Mira! hay un jacuzaki ¿Y este? No se, te lo como ¿Otro? Estoy intentando ¿Otro tenemos? No se, ocho mil o algo asi Y la gana los primeros es porque no sacan al mas Si obvio Y encima son top 1 y top 2, osea no solo eso Eh, el onge irá farme al mas Muy grandes Si Muy bien, siga Repita Repita Que tal Hay por ciento la mayoría no hay nada un montón son bastante más grande quien que la verdad es también el recuerdo el gato que ha hecho se ha comido el team No, salí atrás No Dios Vale ¿Es esto? No veo nada, no veo nada O sea, si puedes hacer algo Tengo una Tengo una chiquitita ¿Pero no se puede hacer el tri? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tim, avísame cuando Una Dos Dios Me he pasado Dios Ayuda Sí Qué bueno Sí, señor Menudo fricazo Después he convencido a mí Abajo hay un Classic Cuidado que nos meten doble ¿Qué es la masa? No Era una broma Por el doble No Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar un buen like Que ayuda muchísimo al canal Si llegamos a la cifra de 500 likes pronto Seguramente traeremos otro nuevo gameplay comentado Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás Y activa la campanita para estar al tanto También te dejo el canal de Z en la descripción Para que pases a ver sus videos Deja un comentario diciendo cuál fue tu parte favorita del video Y nada más Chau chau Si lo fallo me das todo rápido No puedo darte todo Como salió bien en mi cámara Se parecía que no Sí, sí Se ve que pete luego Está chido Sí, sí